FANCHEU CARDINERA FANCHEU CARDINERA ¿Cómo vas, mi compadre, Guillermo Balázquez, mi esposa? ¡Así, así! ¡Gánale, señor Guillermo, gánale! ¡Salud, salud! ¿Qué dirá? ¿Quién se queda? ¡Wilter, Gamarra, Maite, mi esposa! ¡Salud, ya se lucha! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Hasta, chas, chas, chas! ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¡Hasta, chas, chas! ¡Apaca! 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 ¡Fuencheuca Rivera! ¡Saluda a la margen derecha de Pariahuanca! ¡Paltarubi! ¡Cabra Cancha! ¡Zambalí! ¡Guanasco! ¡Erapata Cheluas! ¡Tontos bailados! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Guanasco! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Guanasco! 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 ¡Salud!